Todas las noches acariciándote hasta despertarme Un sueño de amor contigo no viví Es que mi cuerpo se fundió en tu piel de tanto fuego Encontrarte solo me encontré, solo un sueño fue Un dos horas en el mismo barco en el lugar que me diste la cita Pero no vienes y lo separé, mi corazón tiene pena por ti No voy a esperar a que llegue la noche, no voy a soñar contigo una vez Si, si, quiero soñar, no, no, no te puedo olvidar Si, si, dame tu amor, loco por ti estoy...